hola bienvenidos a hormiga tv yo soy rosabel melian les cuento después de un par de años de jugar desde casa pokemon go regresa a los eventos presenciales en 2022 de esta forma los festivales de este título móvil han contado con una serie de sorpresas como la aparición de ultra best ahora este capítulo narrativo por fin llega a su fin este mes el próximo 27 de agosto se llevará a cabo un nuevo pokemon go fest en el que todos los jugadores tendrán la oportunidad de participar sin importar dónde se encuentren junto a esto las cuatro ultra best que han aparecido en los últimos eventos aparecen en este gran final y con un poco de suerte podrán capturar a shaming con la redacción de césar burgos yo soy rosabel melian y me despido recordándoles que se suscriban y le den like a este vídeo además no dejen de estar informados con todas nuestras noticias del mundo de la tecnología y más por acá por hormiga tv y para más detalles visita